Muy querido Padre Esteban, párroco, querido Diácono Walter, queridos jóvenes asistentes que nos acompañan, cazadores correntinos, cadetes de la Policía de la Provincia, gracias también a la Policía de la Provincia que custodia este lugar. Bueno, queridos hermanos y hermanas, responsables de movimientos, a los abanderados, bueno y a los devotos de la Virgen. Entonces terminaron la novena, me comentaban antes de comenzar esta Eucaristía que fueron días de gracia, que fueron días de gracia. ¿No? ¡Qué bueno! Pero ahora nos encontramos en el santuario, en el santuario de la Mater, para escuchar, para escuchar como lo hizo Elia, la Palabra de Dios y participar luego de la Mesa Eucarística. Queremos escuchar la Palabra de Dios y participar de la Mesa Eucarística para renovar la alianza de amor que ella nos inspira con el ejemplo de su vida. Miren, es una providencial coincidencia que celebremos hoy en el santuario mariano, junto con toda la Iglesia, la fiesta del evangelista San Lucas. San Lucas es el autor del tercer evangelio, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y San Juan. Autor del tercer evangelio y también de los hechos de los apóstoles. Es una obra que tiene una unidad muy grande. Este evangelista Lucas es con mucha probabilidad uno de los dos discípulos de Maús. Con mucha probabilidad, porque de los dos discípulos de Maús conocemos solamente el nombre de uno, del otro no. Seguramente por discreción, el autor, Lucas, no se nombra a él mismo. Esto indica que tuvo una experiencia muy profunda de encuentro con Jesús. También es, seguramente, quien se encontró varias veces con la Virgen en la casa del apóstol San Juan. Y de ella escuchó el testimonio de su hijo y de su propia vida. Por eso, es el que mejor describe la infancia de Jesús. Y el que mejor cuenta el papel de la Virgen María. La tradición es interesante también. La tradición lo ubica entre los primeros pintores de la Virgen. Lo cual demuestra su amor y devoción por la Madre de Jesús. Pero vamos a la palabra de Dios, por supuesto, del Evangelio de San Lucas en su fiesta. Bueno, porque la palabra, ya sabemos, ilumina, fortalece nuestra comunión con Dios, con los hermanos, y nos confirma en la alianza, orientándonos de esa manera en la misión. En el capítulo anterior, al texto que nosotros escuchamos, del Evangelio, el evangelista relata el envío de Jesús a los doce, a los doce apóstoles. Eso no lo escuchamos hoy. Hoy escuchamos el envío de los setenta y dos. ¿Por qué setenta y dos? Porque en ese tiempo se creía que había setenta y dos naciones y eso completaba el mundo entero. Por eso, cuando Jesús envía a estos setenta y dos, los envía a todo el mundo. A todo el mundo que se conocía entonces. Bueno, ¿para qué? Para que fueran, como escuchamos en el Evangelio, a todas las ciudades. Fíjense que interesante también. Ese envío es urgente. Es un envío que no admite dilaciones. Por eso el discípulo no puede detenerse en el camino. No se detengan en el camino. Porque según las costumbres de esa época, saludar a alguien significaba quedarse algún tiempo como huésped. Como huésped en su casa. Y según Jesús, así perder tiempo para la misión. Porque el anuncio del reino aprende. Y la misión no soporta postergaciones. Ese es el espíritu. Es urgente. Y así como la misión que le tocó a la Virgen partió de la escucha, también la misión de los discípulos parte del llamado escuchado. Escuchar exige silencio. Exige silencio interior y también exterior. Cada cual sabe cuáles son los ruidos que no le permiten escuchar. Sería muy bueno detenernos e identificar los ruidos que a uno no le permiten ponerse en el lugar del otro. Porque escuchar no es sólo oír las palabras que dice, sino ponerse en el lugar del otro. Es decir, recibir a la persona. Porque cuando uno habla, quiere comunicarse. Habitualmente lo que nos pasa es que esperamos, si la educación nos ayuda, en la definición es todo lo contrario. Es un desastre. Los diálogos son lamentables. Entre paréntesis. Pero habitualmente esperamos que termine de hablar para empezar a hablar nosotros. Eso es lo que casi espontáneamente nos sale. Entonces es muy importante el silencio interior y también el silencio exterior. Es decir, es para poder escuchar. Para poder escuchar al otro. El otro en primer lugar es Dios, su palabra. Su palabra se expresa después de muchas maneras. Es la celebración, es la meditación personal. Pero también a través de las personas con quienes convivimos. Esposo, esposa, hijos, abuelos, los enfermos, los ancianos, el adversario político y a los que nadie quiere atender ni escuchar. También para María fue un ejercicio muy difícil, muy sacrificado, escuchar su vida con José y así dejar paso a la voluntad de Dios. Dios, ella aún sin entender, luego de manifestar su perplejidad ante la propuesta del ángel y a los demás. Si no escuchamos, tampoco podemos discernir aquello que Dios desea para nosotros. De aquello que es solo nuestro interés personal o un gusto personal. Escuchar nos saca de nuestro pequeño y viciado círculo de satisfacciones para abrirnos la puerta y dejar que el aire fresco de la misión nos transforme. Por eso animémonos a abrir la puerta al soplo del Espíritu Santo, tal como lo hicieron la Virgen y José, su compañero y santo esposo, para convertirse en un verdadero santuario viviente y ser fecundos en la misión que Dios les había encomendado. Para ir concluyendo, el santuario es un lugar privilegiado de la presencia y actuación del Espíritu Santo. Dejémoslo actuar, dejémoslo actuar para que nos transforme en templos vivos. Ese espacio sagrado donde siempre hay lugar para uno más. Estas son señales de que el Espíritu Santo actúa. Donde hay espacio siempre para uno más. Donde no se le cierra la puerta a nadie. Desde donde se sale a compartir con los pobres, los sufrientes, y se busca llegar hasta donde están los más alejados de Dios. Un lugar de misericordia y de comprensión. Un espacio amigable para los que piensan distinto y viven de otra manera. El Espíritu Santo siempre abre puertas, agranda espacios y ensancha horizontes. Pero necesita corazones que se dejen conducir por él. Y aquí estamos nosotros. A quienes la misteriosa bondad de Dios nos trajo esta tarde para renovar nuestra alianza de amor y nuestro entusiasmo por la misión. Él y a la Virgen, plenitud del Espíritu Santo, nos anime y acompañe en el camino de la santidad. Que consiste en el fondo, como nos recordó el Papa Francisco, en vivir en unión con él los misterios de su vida, como lo hizo la Virgen. Consiste en asociarse a la muerte y resurrección del Señor de una manera única y personal. En morir y resucitar constantemente con él. Pero también, dice el Papa, puede implicar reducir en la propia existencia distintos aspectos de su vida terrena, de la de Jesús. Su vida oculta, su vida comunitaria, su cercanía a los últimos, su pobreza y otras manifestaciones de su entrega por amor. Pidámosle a María, tres veces admirable, que desde el santuario seamos luz para nuestra patria, sobre todo hoy, y sigamos orando en nuestras casas, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, si es posible con los vecinos, por la paz. Por la paz del mundo, por la paz en Medio Oriente. Nos encomendamos a ella y que ella sea la que nos enseñe a vivir movidos por la modosa acción del Espíritu Santo. Que así sea. Que así sea.